Buenos días, pilaristas del mundo. Domingo, el día del Señor. Cristo ha resucitado y su luz se transmite a toda la creación y llega a lo más profundo de nuestros corazones. Damos gracias a nosotros porque Él nos da la vida. Hoy además celebramos a la Virgen de Lourdes. Cuántos recuerdos de niño, ¿verdad? La Virgen de Lourdes, los milagros de la Virgen de Lourdes, ver esas inmensas procesiones de lámparas, de velas encendidas por la noche, llegando a la gruta donde María espera a todos los enfermos del mundo, para darles la salud, para darles vida interior. Hoy en el Evangelio de Marcos se nos plantea un tema interesante. Se acerca a Jesús un leproso. Recordad que los leprosos eran gente apartada completamente de la sociedad, no tenían ningún vínculo social. Pero ese hombre, el leproso, creía en Jesús, se acerca a él y le dice, si quieres puedes limpiarme. Como siempre, Jesús compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Daos cuenta, la fe de este hombre. Hay algo muy importante, este hombre queda limpio. No hay duda. Su enfermedad ha sido sanada. Pero lo más importante de todo esto es que este hombre comienza a ser ya miembro de la sociedad. Ya puede estar con sus semejantes, ya puede hablar con ellos, ya puede crecer, vivir y desarrollarse con ellos. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es la iglesia. Ese hombre ha entrado a formar parte de los hijos del pueblo de Dios. Ese hombre ya vive en comunión con sus hermanos. Hemos oído tantas veces, sí, yo creo en Jesús, pero en la iglesia. La iglesia es la comunión de los hijos de Dios. Y ese hombre que estaba apartado por su enfermedad, que era la lepra, ha vuelto a entrar en comunión. Y tú, tú vives en comunión con tus hermanos. O debido a tu orgullo, a tu soberbia, te apartas de ellos porque te crees superior a ellos. Pensad que hay muchas lepras en nuestro tiempo. Hay muchas lepras que nos apartan de Dios y nos apartan de nuestros hermanos. Ojalá podamos decirle también hoy a Jesús, con un corazón contrito y humilde, Señor, si quieres puede limpiarme. Y que nos limpie. Y que nos haga uno con él. Y que nos haga uno con nuestros hermanos. Y que nos haga iglesia. La iglesia es nuestra madre. No lo olvidemos nunca. La iglesia nos da todo lo que necesitamos desde el momento de nuestro bautismo. Y nos acerca cada día más y más a Jesús, al Dios de la vida, al Dios del perdón, al Dios del amor. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza que nos dé un corazón noble y generoso para que con humildad le pidamos al Señor que cada día amemos más a la iglesia que es amarlo a él y amar a nuestros hermanos. Que así sea. Amén. Amén.